Y en su lado, los dos dentro de mi habitación Tu novio no lo va a saber, que conmigo tu te vienes Lo hacemos sin condón, siempre te doy por dos Hasta que duro tu grité, como una diosa tu rugé Nos matamos hasta no más poder, yao sin ver. No, 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 te entompate con el yao sin ver. Ni terminaste viajando sin ver, ahora todos los días quieres que te des. Yo sé que te gusta hacerlos sin condones, quieres que te haga lo que tengo en mis canciones. Lo trato a la gente, mi cuerpo lo que te pones. No te enamores, yo rompo corazones. Y tú sabes, mami, que te doy con dos. Me ha cantado todo lo que se te van, bro. Después que yo te subo pa'l asesor, va a ser la otra pa' la presión. Belleca, tú te pones, belleca, tú te pones. Con esta sila jode, con esta sila jode. Seguimos chicando, tú que estás llamando, diablo, bro. Diablo, que mucho jode, diablo, que mucho jode. Belleca, tú te pones, belleca, tú te pones. Con esta sila jode, con esta sila jode. Seguimos chicando, tú que estás llamando, diablo, bro. Diablo, que mucho jode, diablo, que mucho jode. En su auto, dentro de mi habitación. Tu novio no lo va a saber, que conmigo tu te vienes Lo hacemos sin condón, siempre te doy por dos Hasta que duro tu grite, como una diosa tu ruger Nos matamos hasta no más pudir Una diabla que le guste el hangover Se luce cuando se trepe y arriba Su loquera me mata, quiere quedarse conmigo Juro enchularme pero baby no Te topaste con el Marvel boy Terminaste con los ojos al revés Y ahora todos los días quieres que te de No, no, no Tu eres otra más para la frenzón Después si quieres nos vemos otra vez Y esa huella de abajo nunca borré En su dao los dos Dentro de mi habitación Tu novio no lo va a saber, que conmigo tu te vienes Lo hacemos sin condón, siempre te doy por dos Hasta que duro tu grite, como una diosa tu ruger Nos matamos hasta no más pudir Marble boy Marble boy Marble boy Marble boy Remy Dime Pitty, Dime Kari Dime Elano Durante Coach LHR que es nigga, loco mi de real Super G, G, G Dímelo Benji Super No, no, no No, no, no Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah